Tenemos televisión mala, malísima, increíblemente mala. ¿Tú dejarías a tu hijo de seis años con un señor de 40 en tu casa y te ibas? Pues eso es lo que están haciendo todos los padres, todos los... Y al que se les arregle en ellos, llegó a la puerta de nuestra casa cuando nos aparecen los descabezados afuera. Irma, muchísimas gracias por estar con nosotros en Luces Ciudadanas. Gracias a ustedes. Es un placer poder conversar contigo. Gracias. Es el mes del niño. Sí. Entonces hablemos de los niños. Hablemos de muchas cosas porque traes además un acordeón maravilloso. Quisiera que nos contaras todo lo que puedes de lo que estás haciendo, del diagnóstico de lo que tú ves que ha ocurrido con respecto a los derechos de expresión de los niños con respecto a los contenidos que consumen. ¿Dónde estamos parados los papás en eso? ¿Qué hace la iniciativa privada? ¿Qué hace el Estado? Haznos el panorama, por favor, de cómo lo ves desde tu lado que has trabajado tanto en ese terreno. Primero, me encantaría decir quiénes somos. Somos una organización social que se llama Comunicación Comunitaria que nace con el interés de trabajar ejercicios de libertad de expresión en niños y adultos y en todo mundo con fines de democratizar la sociedad y a los medios. Y en todo este trabajo tenemos una línea de trabajo con infancias que he asumido yo prácticamente porque estoy enamorada de la posibilidad de construir ciudadanía a partir del ejercicio de los derechos de expresión de los niños. ¿Qué sucede con los niños y los medios en México de manera muy esquemática? Tenemos una bola de adultos que no entienden la problemática, un Estado que no responde y una iniciativa privada a la que no le importa. Hace años que los canales nacionales de nuestro país no tienen barra a dirigir infancia porque ellos alegan que es muy caro. Resultado de esto, tenemos televisión mala, malísima, increíblemente mala de las peores del mundo. O sea, de hecho, hicieron una investigación en Alemania y tenemos el honroso segundo lugar. Los niños ven contenidos dirigidos a adultos. Solo el 6% de la programación que tenemos en las barras de televisión está dirigida a infancia. Eso quiere decir que los niños se pasan viendo, según los estudios del IFT, primer lugar, telenovelas, segundo lugar, reality shows, tercer lugar, caricaturas. No porque les gusten más las telenovelas que las caricaturas, sino porque es lo que está en la televisión abierta. Por otro lado, también llegamos tarde al Internet. Entonces, cuando un niño llega y teclea el chavo del 8, se amó la Francia. Olvídate. ¿Por qué? Porque inmediatamente sus códigos y sus señales les empiezan a salir los pop-ups de los comerciales y todo y se forma una barrera comercial que impide que los niños tengan acceso, a menos de que sepan que existe, a los contenidos de calidad y a las maravillas que sí hay en Internet, pero que los niños y los papás no saben dónde buscarlas. ¿En qué momento te das cuenta de esto y qué decides hacer al respecto? Bueno, me doy cuenta cuando fui madre y me empecé a preocupar mucho. Y dijiste que está viendo esto de que lo nutre, qué valores le promueve lo que está mirando. Exacto. Según estudios muy precisos que han hecho Lourdes Roque y demás, lo que promueve la televisión en nuestro país es discriminación en todas sus facetas, es clasismo, sexismo, racismo, la promoción de los valores económicos como el valor, la promoción de los valores de la imposición por medio de la fuerza, todos los superhéroes y todo eso. Las cosas son a fuerzas, no negociadas, no consensadas, y el consumismo y la violencia. ¿Tú dejarías a tu hijo de seis años con un señor de 40 en tu casa y te ibas? Pues eso es lo que están haciendo todos los padres todos los días. Cuando le dicen siéntate un par de horas frente a la tele y no estés dando guerra. ¿Quién hizo esos contenidos? ¿Por qué los hizo? ¿Qué intenciones tiene? Lo sabemos. Si no lo sabemos, estamos dejando con desconocidos y que sean desconocidos quienes pongan sus valores y su visión del mundo sobre nuestros propios hijos. Con dos salarios de medianos para abajo, no se vive. Y tú no te quedaste nada más preocupada, sino que te pusiste a producir. Primero creé un manual de educación para los medios para desarrollar recepción crítica entre los niños. Inventé una serie de juegos colaborativos para que los niños desarrollaran sentido crítico frente a los medios. Y dijeran, se dieran cuenta cómo actúa la publicidad, cómo actúa la violencia. Claro, de qué casualidad que la bonita siempre es güera, que los protagonistas siempre son varones y no mujeres, o todos esos valores perpetrados. Esos valores escondiditos. Que no queremos, que no nos sirven, que no. Exacto. Entonces, los analizamos y desarrollamos sentido crítico. Pero también me di cuenta que una forma maravillosa de desarrollar sentido crítico es que los niños mismos hagan medios. Nuestro enfoque como organizaciones de derechos. Entonces, el enfoque de derechos te dice que el niño es un ciudadano completo. Y entonces tiene derecho a la libertad de expresión. ¿Y si los empoderas lo suficiente, saben qué es lo que quieren? ¿Sí saben qué es lo que quieren ver? No es que cambien lo que ven. Cambian cómo lo ven. Ok. O sea, no importa. Podemos ver cualquier contenido. El asunto es en dónde ponemos ese contenido. Por el otro lado, el participar en producciones y ejercer su libertad de expresión les permite empoderarse muchísimo. Ahorita están repitiendo en Canal 22 a la serie que se llama Apantallados. Esa serie de televisión fue realizada en 27 estados de la República con talleres colaborativos con niños. Es una serie de televisión participativa donde son los niños los que decidieron los contenidos y qué era lo que querían ver. Todas las cápsulas y los contenidos fueron desarrollados por niños mexicanos que querían hablarle a otros niños, decirles cómo vivían, compartir con ellos su cotidianidad y su vida en sus comunidades. ¿Qué hacemos los papás? Voltear a ver el internet como una maravilla. Los niños tienen cuatro tipos de derechos. Los de supervivencia, los de desarrollo, los de protección y los últimos son los de participación. Y estos quieren decir que no se nace siendo ciudadano. Si tú a un niño le dices cállate, 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 toda la vida. Y cuando cumple 18 años dice bueno, porque no salió ni ni la criatura. A ser ciudadano también se aprende. ¿De dónde tenemos la idea de las santas madrecitas mexicanas? Ay, me salió re bueno mi hijo, tan obediente. Te cae que es una comunidad. Ese es el valor, que ese va a ser el valor. O sea, si tú le enseñas a tus hijos que ser obediente es un valor, no le estás enseñando a defenderse en la vida. Le estás enseñando a ser obediente contigo, con su jefe, con el marido, con el partido político. O sea, estás creando un ser dependiente y incapaz, negador de sí mismo. Porque la obediencia no nos gusta a nadie y no nos gusta porque nos niega nuestro ser. Nosotros nacemos libres. En el momento en que decimos mi vida te la pongo a ti porque te tengo que obedecer, entonces nos volvemos irresponsables, nos volvemos apáticos. Ser obediente no es un valor. Ayudar a los chicos y darles herramientas quiere decir apoyarlos aunque sean ellos mismos, aunque no nos gusten. Son seres humanos completos, no están incompletos. Hay contenidos maravillosos en internet de todo tipo, pero los niños nunca llegan ahí. Y al contrario, lo único que se ha hecho, como hay los derechos de protección, es vamos a fingir que estamos trabajando. Porque te metes a las páginas del Estado donde dicen ciudadanía digital y lo único que hay es protección de datos personales, pues qué chiquita nos dejaron la ciudadanía. Y nuestro derecho a participar, a opinar en el país, a desarrollar, a hacer proyectos, ese no existe. Ciudadanía digital es firmar en avas en contra de algo. Ciudadanía digital es encontrar la información que necesito para desarrollarme. Ciudadanía digital es algo mucho más extenso. Entonces, los papás debieran estar preocupados porque aparte de enseñarles a sus hijos computación y Word y cómo servir de empleados de arriba, también podrían aprender cómo usar estas herramientas para desarrollarse y para sus propios fines. Entonces, ¿qué tendríamos que estar haciendo? Ver que nuestros hijos tuvieran talleres de alfabetización mediática y digital, de recepción crítica, meterlos a talleres de televisión, sentarnos con ellos a ver la tele, no diciéndoles ¡Qué barbaridad! Mira nada más la inmoral esa que está ahí. ¡No! Sino, ¿qué opinas? Así, tan abierto. No descalificar así nada más. Pero sí hacerlos que tengan una toma de conciencia. Una toma de conciencia. Y meterse y preguntarles qué les gusta en internet y sentarse con ellos y buscar nosotros mismos. Cada vez que me doy de topes contra la pared porque mis hijas son ingobernables, digo, van a lograr cosas en la vida. Exacto. Van a saber poner sus límites y decir eso, no quiero, eso no me gusta, eso es lo que yo deseo. Ese es un buen deseo para tener una ciudadanía que participe, que esté entera, que esté completa. Y unos hijos coherentes. Por ejemplo, a algunos nos tocó salirnos de la casa porque nos ahogaba. Y hoy mi hijo, por el que quité la antena de televisión y que yo estaba muy preocupada, me dice, me voy de la casa. Uno siente el hoyo acá, pero del otro lado dices, lo hice bien. Claro. Lo hice bien. O sea, quiere independencia, quiere independencia, lo hice bien. ¿Qué hacemos los ciudadanos? ¿A dónde le damos, además de clic, clac, a dónde más le damos clic? Estar al tanto de lo que sucede en el internet porque de veras hay la mayor concentración de información que nunca en la historia de la humanidad. La clave es saberla usar. Si le meten al internet, al Google, alfabetización informacional, ahí van a encontrar herramientas donde les van a decir, si lo pones entre comillas vas a tener esto. Cuando sabes usar los buscadores, encuentras el mundo ahí. Para resolver lo que quieras, de veras, lo que quieras y lo que necesites. Hay que hacerle clic que mientras estemos en esta lógica colonialista que la ha heredado y la ha adaptado también el PRI, esa lógica cultural que tenemos de sometimiento de la ley del más fuerte de Alamala, tenemos que hacer clic. Que ya eso, vean a dónde nos llevó, a niveles de violencia increíbles. Hacerlo, lo verdaderamente ingobernable es el país. Y si no retomamos, aunque sea, los pequeños espacios que tenemos cerca para volverlos más vivibles, más de convivencia, más donde la gente se encuentre, más donde desarrollemos tejido social, no vamos a salir nunca de esto. Nos tiene que hacer clic que no va a venir el salvador y el bueno a sacarnos de lo que nos metimos por irresponsabilidad, por ponernos aquí nuestra cosa y decir, no quiero ver, no quiero ver, no quiero ver, no quiero ver, que se las arreglen ellos. Porque ya el que se las arreglen ellos llegó a la puerta de nuestra casa cuando nos aparecen los descabezados afuera. Hay que hacer clic que si no lo arreglamos nosotros, no lo vamos a arreglar. Hay que hacer clic que lo hemos hecho mal. Y que urge hacerlo mejor. Y que urge hacerlo mejor. Tenemos que crear solidaridad intergeneracional. No dejar que la generación actúe como una línea y nos haga totalmente diferentes. Dividiendo no llegamos a ningún lado, tiene que ser sumando. Yo creo que esos son los clics que nos tienen que hacer. Tomemos entonces como pretexto este abril para celebrar a los niños de otra manera. Así es, como ciudadanos. Como ciudadanos. Conversar con ellos. Son ciudadanos completos. Esa es una imagen muy poderosa. No son a medio hacer. Es decir, hay que hablar con ellos. Hay que conversar con ellos. Hacerles preguntas. Conocerlos. Cuidarlos de otra manera. Escucharlos de otra manera. Pongamos manos a la obra que hay mucho que hacer. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Gracias por estar aquí. Gracias.